Muy bien, comenzamos. Para los que habéis llegado puntuales, si estáis ya asistiendo 140 personas, vamos a comenzar este webinar. Como todos los anteriores que hemos ido realizando, una vez que finalice lo vamos a poner a vuestra disposición en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Os invitamos a visualizar el vídeo y a compartirlo con personas que no han podido asistir esta tarde con nosotros. Gracias a las 380 personas que se han inscrito. En este caso va a moderar nuestro director de políticas energéticas y cambio climático, Heiki, que ya está en pantalla y con el micro activado. Y nuestro panelista. Hola, Heiki, ¿qué tal? Y también David Pérez, que es el panelista del director de energía de la empresa Altran. Le agradecemos muchísimo que haya querido estar disponible para hoy estar con todos nosotros en este webinar. Sin más, voy a pasar la palabra a Heiki, que es el moderador, como decía, del webinar. Para que entre Heiki y David nos acompañen durante esta hora. Vamos a ser muy puntuales a las 5. Nuestro compromiso es que a las 5 vamos a terminar. Y simplemente una nota práctica, las preguntas de todos vosotros las podéis hacer a través de las preguntas que tenéis activadas. Heiki las va a ir leyendo y al final de la presentación de David se las va a ir poniendo encima, en este caso, de la mesa del ordenador, para que David vaya respondiendo a todas vuestras preguntas. Si hay preguntas que se quedan sin responder por falta de tiempo, se las vamos a compartir a David y seguramente él podrá en los próximos días ir respondiendo a cada uno de vosotros. Sin más, Heiki, te dejo la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Piluca, y un placer estar con todos vosotros esta tarde lluviosa, por lo menos aquí en la zona de Madrid de jueves. Y nada, pues tenemos con nosotros, tenemos la suerte de poder contar con David, David Pérez de Altran, que nos va a contar un poco la situación actual del mercado eléctrico, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo. Eso nos va a dar un poco una idea de cómo se está viendo en este momento la evolución de los precios de la electricidad y qué se puede esperar en los próximos meses, incluso mirar un poco en qué se puede esperar en los próximos años. Para ello, pues tenemos, como decía, contamos con la presentación de David Pérez, que es el director de energía de Altran y es ingeniero industrial por la Carlos III y también tiene una amplia experiencia en el sector energético en muchas facetas del mismo. Pero sin más, por no robarle más tiempo a él, que es la persona importante, en la presentación, o le dejo la palabra, recordando lo que ha dicho Piluca, que es importante que, bueno, que nos vayáis enviando vuestras preguntas y las iré leyendo al final. Intentaré hacer una selección o intentar aunar las preguntas similares y se las pondré, se las expondré a David. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias de parte de la asociación y nada, sin más, por favor, David, ya puedes empezar, te paso el mando en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, Heki. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Creo que un tema de máxima actualidad. Como comentaba Heki, mi nombre es David Pérez, soy director de la unidad de energía en Altran, España. Desde hace 15 días somos parte del grupo Capgemini y nada, bienvenidos a este webinar que hablaremos de la situación del mercado eléctrico por el COVID-19, qué perspectivas hay a corto, medio y largo plazo y repasaremos principales claves del acontecido en el sistema y mercado eléctrico, especialmente en estas últimas semanas y, como decía, esa visión a medio y largo. En primer lugar, me gustaría también dar las gracias a la Asociación Eólica por la organización de diferentes sesiones de webinars con temáticas siempre de gran actualidad y máximo interés y especialmente agradecer a la asociación que hayan contado con mi participación para esta sesión. Para mí es un honor y un placer poder compartir esta tarde. Antes de comenzar, muy brevemente, me gustaría hacer un breve reconocimiento a todos el personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores de actividades esenciales y, muy especialmente, a los trabajadores del sector eléctrico y eólico, que son héroes anónimos e invisibles que hoy están en primera línea y para todos ellos yo creo que les daremos un gran reconocimiento. Bueno, actualmente vivimos una situación excepcional derivada del COVID, de forma muy global y especialmente en España, como uno de los países más afectados. Muchos he escrito en estas últimas semanas, muchos he hablado sobre el impacto laboral, económico y, entre ellos, especialmente en el sector energético y eléctrico, donde la mayoría de nosotros trabajamos o estamos relacionados directamente. Como digo, muchas cosas se han dicho y mi principal objetivo hoy será hacer una recapitulación y compartir algunos análisis que yo considero que son relevantes y de actualidad y en esa visión del corto, medio y largo plazo. Me gustaría comenzar la presentación con unas palabras de Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva para el cambio climático en las Naciones Unidas, que dice, el COVID-19 es la amenaza más urgente que enfrenta a la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta a la humanidad a largo plazo. Bueno, vamos a ver en las próximas slides muchos datos, yo creo que mucha información, en general bastante analítica, de temas que considero que son claves. En algunos casos, por la sensibilidad de los momentos que estamos viviendo en esas semanas atrás especialmente, puede que por algún cambio de fecha, de día o de semana, pudiera haber alguna variación en los resultados que vamos a mostrar. Previamente, uno de los temas, yo creo que trending topic que ha habido estas semanas atrás, ha sido sobre la demanda. Antes de hablar de la demanda, para mí creo que es importante poner en contexto la demanda a nivel histórico, ya que el incremento anual de demanda en energía eléctrica siempre tuvo un crecimiento muy constante y relevante, como se puede observar en el gráfico superior, con una tasa de crecimiento anual compuesta, un CAGR, del 4,7%. Desde el inicio de la crisis en 2007, 2008, no se han vuelto a alcanzar los valores máximos de demanda. Esto creo que es muy importante. Históricamente existió una fuerte correlación entre la demanda de electricidad media horaria y el PIB hasta el año 2014. A partir del año 2014 se perdió dicha correlación. Si nos referimos a 2019 como año precedente, comentar como datos clave que la demanda eléctrica fue un 5,4% inferior comparada con su valor máximo que ocurrió en 2008. A nivel de potencia máxima instantánea fue un 11% inferior respecto a 2007, que fue su máximo. Sin embargo, la oferta de generación durante este periodo creció un 27%, principalmente por la generación renovable. En 2019 respecto a 2018, la demanda eléctrica también disminuyó un 2,7%, si corregimos, con el efecto temperatura y factor de laboralidad. Y la demanda de potencia máxima también disminuyó un 1,2%. Por el contrario, la oferta de generación creció el año pasado un 4,3%, principalmente debido a los proyectos de subasta que se realizaron. Bien, si hablamos ya del acontecido en la demanda eléctrica durante el mes pasado de marzo, ese mes de marzo ha sido el mes de más baja demanda desde marzo 2004. En marzo 2020, la demanda eléctrica en España disminuyó un 4,6% respecto a marzo 2019. Mayor, si lo corregimos con el efecto de temperatura y laboralidad, que en ese caso sería un 6,3%. En Baleares disminuyó un 7,3%, en Canarias un 8,9% y en la península un 4,4%. El efecto fue mucho mayor en las islas. Como puede apreciarse en el gráfico central, la demanda horaria los primeros días del mes de marzo ha seguido un cierto patrón similar al mes de marzo del año anterior. Y desde el inicio del estado de alarma ha estado en niveles significativamente inferiores, similares a fines de semana o festivos. Desde que se decretó el estado de alarma, como puede observarse en el gráfico inferior, la demanda semanal respecto al promedio de las tres semanas anteriores al inicio del estado de alerta fue disminuyendo progresivamente a medida que comenzaron las medidas de confinamiento. La curva de arriba negra es el promedio de semanas anteriores y cada una de las curvas siguientes es el de las semanas desde que comenzó el estado de alerta. Con descensos del 10, 12, 20 y 26% respecto de dicho promedio de semanas anteriores. Si tomamos como referencia un dato que suele ser bastante habitual los lunes a las 10 de la mañana, que suele ser un patrón comparativo, el consumo peninsular de electricidad descendía el lunes 6 de abril en un 28,7% respecto de la misma hora del lunes del 9 de marzo. Si tomamos, por ejemplo, el lunes 16 de abril, que fue festivo en muchas comunidades autónomas, el lunes de Pascua descendió un 17% respecto del lunes de Pascua del año precedente. Bueno, otro tema importante es el mix de generación. En 2019, casi dos tercios de la generación fue aportada por ciclos, nuclear y eólica. Las tres tecnologías conjuntamente, en torno a dos tercios de la generación, casi. La generación renovable alcanzó un 36,8% del total del mix, representando en la eólica un 20,6%. Como podemos apreciar en el gráfico inferior, este mes de marzo de 2020 ha destacado porque la mitad del mix de generación fue de origen renovable, con buena producción, pero tampoco especialmente destacable. Entre ellas, la de mejor comportamiento fue la producción eólica, con una cuota de casi el 27% y un incremento del 24% respecto del mes anterior y casi un 15% respecto del marzo del año 2019. La eólica ha generado en el mes de marzo un 15% más que en 2019, aunque no ha superado, como decía, el máximo histórico, que en este caso fue en marzo de 2018. Lo importante es reseñar que las reservas hidroeléctricas subieron un 21% interanual y durante estos primeros tres meses de 2020 se mantuvieron por encima del nivel acumulado en meses comparables de 2019, situándose las reservas en un 60% aproximadamente de capacidad, siendo un valor mejor que los años anteriores, pero aún insuficiente con años algo más anteriores, que andábamos entre el 65% y el 75%. La tecnología hidráulica marcó, casó el 45% del total de horas del mes de marzo. En el año 2019, en su conjunto del año, marcó el 40%. Normalmente, en los momentos más caros del día, que suelen ser en los picos entre las 9 y 10 de la noche y durante el pico diurno, aunque ahora, desde el inicio de la crisis, ha habido algunos cambios en cuanto a los picos de consumo. Durante el primer mes, desde el inicio del estado de alarma, el hueco térmico, y creo que ese es un dato importante, ha sido aproximadamente el 16%. Y quizás el dato más positivo, sin duda, y más relevante, es que el 75,6% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2, alcanzando un mínimo histórico y un 30% inferior comparativamente con el año pasado de 2019, como decía, tocando valores mínimos. Si cambiamos ahora de tema y hablamos de precios de mercado, para ponernos en contexto, comentar primeramente, tal y como pueda apreciarse en el gráfico superior, que los precios desde el inicio de 2019 tuvieron una tendencia a la baja. En 2019, el precio fue de 47,7 euros megavatio hora, con un máximo de 69 el 16 de enero y un mínimo de 1,9 el 22 de diciembre. En 2019, el precio disminuyó un 16,7%, estos son casi 10 euros megavatio hora de promedio, respecto 2018. Esa tendencia se vio a varios factores. Como comentábamos antes, la caída de la demanda, un año importante en producción renovable, la solar incrementó su producción un 19% y la eólica casi un 8, a pesar de ser un año hidráulico malo y con un efecto muy importante favorable por los precios bajos del gas y unos derechos de emisión de CO2 contenidos, al menos comparativamente con lo acontecido en 2018. Ambos factores permitieron a los ciclos casi doblar su producción a costa de las centrales de carbón. Comparativamente con mercados europeos, en 2019 España tuvo unos precios superiores respecto al mercado alemán, un 26% y respecto al francés, un 21%. Si nos situamos en fechas más actuales, el promedio del mercado del mes pasado de marzo fue 27,7 euros megavatio hora. Esto es un 43% inferior respecto al mes de marzo del año anterior y un 23% inferior respecto al mes precedente de febrero. En la gráfica inferior podemos observar comparativamente los meses de marzo de los últimos años. Este pasado marzo fue un 25% inferior al promedio de los últimos 10 años y habría que remontarse a 2014 para observar precios inferiores. Si nos ceñimos ahora al tiempo del estado de alarma, los precios disminuyeron un 32%. Esto es unos 11,5 euros megavatio hora, comparativamente con semanas precedentes, como muestran ambas gráficas con comparativas semanales. En el gráfico superior podemos observar varias series semanales de precios diarios. En el caso de la curva superior en color negro, representa el promedio de las ocho semanas precedentes antes del inicio del estado de alarma y el grupo de curvas inferiores las diferentes semanas desde el 16 de marzo pasado hasta el domingo 12 de abril, como vemos mostrando caídas significativas. Algunas de esas razones, pues como ya hemos comentado, la caída de la demanda, un incremento de la producción renovable, principalmente eólica, con un 17% superior e hidráulica. Con un hueco térmico inferior al promedio de marzo, casi al promedio habitualmente en marzo, de en torno a un 40-50% inferior. Como comentábamos también, los precios de gas han estado en mínimos, precios del carbón y derechos de emisiones de CO2, con valores interanuales inferiores en un 45%, un 29% y un 10% respectivamente, y respecto comparativamente marzo 2019. El caso del CO2 llegó a desplomarse casi un 30%, aunque parece que en los últimos días ha vuelto a recuperarse. Como puede observarse en la gráfica inferior, desde que comenzó el estado de alarma, los precios han caído un 32% respecto al promedio de las semanas precedentes. Esto es, como decía antes, casi 11,5 euros. Si consideramos las semanas desde que se decretó el Real Decreto Ley 10-2020, de 29 de marzo, con las medidas más restrictivas de movilidad y prestación de servicios esenciales, la caída fue aún mayor del 42%, con una disminución de casi 15 euros megavatio hora. En estas semanas se puede observar, en general, un cierto aplanamiento de la curva de precios horarios, ya que el SPREIT, la diferencia que hay entre los precios máximos y mínimos, es menor que en otras ocasiones. Ahora, por ejemplo, una de las particularidades es que normalmente el pico que había por las mañanas, en torno a las 8 o 9 de la mañana, se ha desplazado hacia horas del mediodía, hacia la 1 y las 2 del mediodía, con alguna excepción. Si comparamos con Europa, España ha sido el segundo mercado con mayor caída, el mayor descenso fue el del Nord Pool, con un 78% respecto de marzo de 2019, tomando como referencia marzo de 2019. Este mercado en concreto alcanzó un precio de 9,01 euros megavatio hora. Perdona, David, la interrupción, pero es que me genera una duda. Esta bajada de los precios del mercado tan marcada, ¿cómo se va a traducir en los precios, digamos, en las facturas de los consumidores domésticos e industriales? Porque nosotros estamos todos en casa aquí tirando de electricidad y, claro, tendrá la duda, vaya factura me va a entrar en abril cuando llegue. Así que, ¿vamos a tener una sorpresa grata o ingrata o ninguna sorpresa? ¿Qué crees? Bueno, primero, obviamente, menores precios tienen que reflejar menores pagos. Mira, un poco por entenderlo bien, un poco para ponerlo, vamos, para que la audiencia entienda bien, porque a veces esto puede ser un tema un poquito más complejo. En el caso doméstico, los consumidores están regulados normalmente por la tarifa que se conoce como PVPC, que es una tarifa regulada, que es el precio voluntario para el pequeño consumidor, siempre y cuando que la potencia contratada no sea superior a 10 kilovatios. Entonces, en ese sistema, el precio de la luz, los clientes están, como decía, en un entorno regulado y tiene varias partes. Hay una parte fija que es la relativa a los peajes de acceso, hay otra que es relativa, que es variable, que es relativa al consumo de energía y hay otra parte que es relativa a impuestos. En el caso de la parte de peajes, que obviamente esto no influye en la parte de peajes, pues es en función de la potencia contratada y luego en función del tipo y el consumo, que viene a ser aproximadamente, ahora es un debate que está abierto tanto por la circular, que publicó la CNMC de metodología de asignación de los costes de peaje y acceso, como todavía pendiente por parte del MITECO de la metodología de asignación de cargos. Hay un debate abierto que creo que es bastante interesante y, bueno, ahora mismo está en proceso, pero bueno, viene a representar en torno al 40% aproximadamente. La característica principal de esas tarifas PVPC es una metodología que calcula el precio de la electricidad en base a una serie de mercado diario, intradiario, etc. y al final el consumidor paga por kilovatio, por cada kilovatio hora que consuma, con horas más caras, horas más baratas, en función de las opciones del tipo de tarifa que uno se ha escrito, la general o normal, la nocturna o de discriminación horaria, o la supervalle, en principio, bueno, pensada más para el vehículo eléctrico. La mayor parte del término energía del PVPC hay una gran diferencia, en torno al 90% del año pasado se corresponde del total, de la parte del término energía, el 90%, el año pasado supuso el precio del mercado diario e intradiario y el resto, un 4% fueron pagos por capacidad, servicios de ajuste, otro 4% y un 2% servicios de interrumpibilidad, donde afectará principalmente, pues será en el componente del mercado diario. El mes de marzo la factura regulada para un consumidor tipo rondó los 52-53 euros en promedio, ¿vale?, para un consumidor tipo. Esto fue similar al mes de febrero, sin embargo hay que contar que marzo tuvo dos días más, con lo cual, oye, pues creo que el valor es bastante positivo. Y en concreto, comparativamente con la de marzo del último año, fue un 10% inferior, no, perdón, un 16% inferior respecto de marzo del año anterior. Este valor no se veía, pues creo recordar que desde marzo 2009, con lo cual, bueno, pues ya debería estar notándose. Como hemos comentado, hay un hecho importante, relevante, que es el split entre precios del día por la menor demanda y las horas valles son menores, con lo cual ahora la curva es más plana. Especialmente ha habido muchos días de gran producción eólica, donde para este nuevo nivel de demanda, pues ha llegado a marcar los precios más bajos del año, ¿vale? También creo que es importante, un poco en base a lo acontecido y mirando a los futuros, aunque esto lo trataremos posteriormente, que, bueno, pues considerando a lo mejor un precio en torno a los 35 euros megavatio hora para 2020, coincidiría que es el promedio, ¿vale? O sea, considerando este promedio, pues sería inferior a, lógicamente, al de años precedentes. Especialmente abril y mayo, viendo los futuros, están entre 21 y 26 euros. Si miramos los siguientes meses y los siguientes trimestres, con precios salgo ya más similares a los 35 euros, ¿vale? Con lo cual, si comparamos estos 35 euros previstos para el 2020 con el precio del pool del 2019, que fueron 47,7 euros, la diferencia sería un 27%, ¿vale? Consumidores que no hayan querido, no hayan preferido estar en el mercado regulado y están en el mercado libre, bueno, pues ahí ya habrá que ver qué tipos de tarifas y las compañías, cuáles son los contratos y lo que se haya acordado en cada caso específico, ¿vale? En principio deberían, depende de cada compañía, hay como una serie de cuestiones un poco más largas de explicar, bueno, deberían tener algún tipo de reflejo, pero ya dependerá de cada contrato y cada compañía, ¿vale? En los consumidores industriales, que era también la otra parte, ya finalizo con esto la pregunta, igualmente, pues dependerá qué tipo de contrato y suministro y acuerdos tengan. Nuevamente, estos consumidores serán un indicador, ¿vale? Pues tanto para la recuperación de la demanda y, bueno, pues yo creo que estará muy ligado, ¿no? En función de cómo se recupere la demanda industrial, ¿vale? En el caso de estos consumidores, el término de potencia tiene algo menor de peso y normalmente se toma como referencia los precios sin IVA, bueno, pues porque las empresas se deducen este impuesto, ¿vale? Al tener más peso el término variable, pues ya en función de los acuerdos que tengan, pues podrán tener bajadas superiores o no en función de que hayan contratado PPAs o el tipo de acuerdos que tengan de suministro. Vale, o sea que realmente los que más beneficiados se van a ver son los que estén con una tarifa PVPC, en términos generales, vamos, los que estamos con la tarifa 4.4 de potencia, más o menos. Bueno, yo diría que a priori todos, los de PVPC seguro y el resto, bueno, pues en función de los contratos que tengan de suministro, deberían tener también un impacto positivo que podrá ser mayor o menor, depende cada caso, ¿no? Bueno, pues esperemos que ayude a salir un poquito más rápido de la crisis esta electricidad más barata. Pues nada, te dejo que sigas. Muy bien, pues muchas gracias. Continúo con la presentación. Ahora, si nos movemos a la parte de futuros que comentaba anteriormente, desde el inicio de la crisis del COVID ha habido una caída significativa de muchos valores de futuros, aunque en algunos casos, especialmente los de plazo de mayor vencimiento, han hecho como una especie de U con cierta recuperación. Desde comienzo del año 2019, hasta días previos al inicio de la crisis del COVID, se había producido una reducción general de la mayoría de valores de productos de futuros, especialmente significativa a partir de septiembre y octubre para la mayoría de valores, principalmente auspiciado por los bajos precios de petróleo y gas, así como en parte también por la creciente penetración renovable. Como podemos ver en las dos curvas superiores, en este caso serían los futuros de los años 2021 y 2025, se redujeron en torno a los 5 y 10 euros megavatio hora. Esto sería en torno a un 10 y un 20% de diferencia, alcanzando valores aproximados a lo que ha sido históricamente el precio del pool. Como puede observarse también en la gráfica inferior, muchos futuros, en este caso también el del año 2021 y 2025, se han comportado con cierto efecto bañera o forma de U, como comentaba anteriormente, con una caída inicial significativa desde el comienzo de la crisis del COVID, que en muchos casos alcanzando los 10 euros, pero luego con un cierto efecto rebote y recuperación en los días finales de marzo, sobre todo a partir del 30 o 31 de marzo. En general, todos los valores desde el inicio de la crisis han mostrado una alta volatilidad, por lo cual en función del día que hagamos los análisis, pues podemos encontrarnos con valores diferentes y en algunos casos significativos. Es destacable que los futuros diarios se encuentran en valores en torno a los 20 euros megavatio horas, como es esperable en base a lo que han acontecido en las últimas semanas. Los mensuales se encuentran en el rango de los 25 y los 39 en función del mes, con precios más inferiores para los meses de abril y mayo y en menor medida para los meses siguientes. Los trimestrales están, para lo que queda de 2020 y 2021, entre los 36 y 45 euros. Y, bueno, quizás llama la atención que el precio medio del primer trimestre de este año 2020, que ha sido 35 euros megavatio horas, o sea, ha sido 10 euros inferior a los 45 euros, que fue el valor de la última cotización de dicho trimestre en OMIP. Creo que ese dato es interesante. También la última cotización del futuro correspondiente al segundo trimestre de este año cerró recientemente en 25,7 euros megavatio hora, un valor que habrá que tener en cuenta. En la gráfica superior podemos observar la estimación de precios para el presente año 2020, considerando tanto datos reales como los datos de futuro disponibles. Un dato interesante, en base a ese análisis, es que el precio promedio aritmético estimado para 2020 se situaría en torno a los 35 euros megavatio hora, como he comentado antes en tu pregunta. Este valor estaba estimado a finales de la semana pasada. Este valor, si lo hubiéramos estimado tres semanas antes, habría estado en torno a los 33 euros megavatio hora de promedio. Con lo cual, vamos, en cualesquiera los casos se convertiría en el precio anual más bajo desde que existe el sistema actual como tal. Es importante comentar que a corto plazo no se prevén factores significativos que puedan modificar esas previsiones o esas tendencias. Si miramos ahora la gráfica inferior, observamos cómo a principio de febrero y durante las semanas previas al inicio de la crisis COVID, la cotización que tuvo el IBEX 35, que es la curva de color verde, superaba los 10.000 puntos. Y estando, por ejemplo, en el futuro del año 2021, en torno a los 44 o 46 euros megavatio hora el pasado febrero, y durante la primera semana de confinamiento, el IBEX llegó a tener una caída del 40%, mientras que, dicho futuro, llegó a caer un 16% a 38 euros megavatio hora. Creo que es una gráfica interesante. Para posibles asistentes al webinar más avanzados, me gustaría dejar una pregunta en el aire, que creo que es interesante, que es ahí vemos que hay dos curvas, la de futuros del año 21 y del año 25, que se cruzan. Yo creo que eso tiene un sentido y una razón interesante. Finalmente, si observamos la tendencia que ha tenido esa cotización del IBEX y las dos de futuros, vemos que se puede apreciar que tienen cierta forma y cierta tendencia similar las curvas. Mi pregunta es si es casualidad o es causalidad. Bueno, COVID o not COVID. Yo creo que esta será la gran pregunta de los próximos meses. ¿Qué será causa, efecto derivado del COVID o qué no lo será? Ahora, por el momento, podemos echar la culpa de todo lo que ocurre al COVID. Continuando con el tema de la pregunta anterior, casualidad o causalidad, los ingleses dicen que correlation does not imply relation, que viene de una expresión latina, que viene a significar con esto, por tanto, a causa de esto, es un argumento que parece válido, pero realmente no lo es. Bueno, encontramos muchos ejemplos donde hay una correlación entre variables, pero realmente no hay ninguna relación entre ellas, como vemos en esas gráficas a modo ilustrativo. Por ejemplo, abajo a la izquierda, el número anual de divorcios en el estado de Maine y el consumo per cápita anual de margarina. O arriba a la izquierda, una de mis favoritas, el número de personas que mueren anualmente ahogadas en una piscina o con el número de películas anuales que aparece en Nicolas Cage. Recuerden, importante, correlación no siempre implica relación. Bueno, hasta aquí yo creo que hemos visto lo fácil, los datos, los análisis de lo acontecido y ahora viene el mundo del futuro, de las previsiones, las opiniones, las incertidumbres. Como dijo un premio Nobel de física, Niels Bohr, «Predicting things is very hard, particularly about the future». Creo que esta frase es muy interesante. ¿Y ahora qué? Una salida en V, en U, en L, en W, o en una especie de U alargada con la fórmula últimamente visto del símbolo, parecido al símbolo de la marca Nike o el terrible, la posible salida en W con una nueva recaída en otoño. Seguramente estos días todos hemos leído noticias donde se han articulado diferentes teorías, bueno, pues para hablar de este tipo de salidas. No es el objetivo en ningún caso de este webinar, ni en mi caso sería el ponente adecuado, para hablar de estas cuestiones. Sin embargo, me ha parecido oportuno y relevante como parte de la presentación para poner en contexto y dar un paso a continuación para hablar de futuro, del medio y largo plazo, y me han permitido cierta libertad de reflejar a un pequeño resumen a modo de recapitulación de una selección de fuentes consultadas que aparecen en pie de página, como el FMI, McKinsey, Boston, Deloitte, Price, Standard & Poor's, Goldman, Oxford, Lazard… En cualquier caso, lo hago a modo únicamente ilustrativo. En general, no hay consenso y todas las presiones están conllevando una alta volatilidad e incertidumbre. La profundidad de la crisis dependerá de la duración del estado de alarma y del confinamiento, y la salida dependerá de cada sector y las medidas que se adopten desde el Gobierno y desde la Unión Europea. Existe una alta dispersión en función del sector de actividad y la solidez de la compañía. Cash is king. La capitalización de las principales compañías a nivel internacional ha disminuido en todos los sectores significativamente. Por ejemplo, en el caso de las eléctricas, un 25% aproximadamente, aunque han mostrado una alta dispersión. En la zona europea se estima que hay un impacto relevante en el PIB, igualmente con una importante dispersión en función del país y nuevamente en función del sector. España se espera que el impacto sea superior tanto en profundidad como en duración. Una encuesta a directivos de más de 200 empresas en España durante la crisis del COVID ha considerado que la recuperación de varios indicadores clave principalmente económicos ocurrirá durante el primer semestre de 2021, pero con una amplia dispersión. Sin embargo, en esa misma encuesta, el consumo de energía espera que se recupere durante el segundo semestre de 2020, con una amplia mayoría. Esta situación a nivel de indicadores macroeconómicos, si comparamos con el periodo de 2007-2013, vemos que el déficit público que se situó en aquellos momentos en valores que llegó entre el menos 9 y menos 11%, tasas de desempleo del 18 y 25%, y crecimientos de PIB en valores igualmente negativos entre el menos 3,6 en 2009 y el menos 2,6 en 2012. Creo que no por la velocidad, pero sí que por algunos matices, recuerda a ciertos periodos que ya hemos vivido. Sí, perdón, David, me surgía la duda sobre un poco, tú que tienes una experiencia ya de un par de décadas, por lo menos, del sector eléctrico, ¿cómo ves tú la recuperación? Ya es una opinión personal tuya. ¿Crees que vas, en qué forma va, qué letra nos va a tocar en la recuperación de la demanda eléctrica, si es que la hay o no la hay? Esa es la cuestión. Pero más que nada por saber tu opinión, ya personal. Muy bien, muchas gracias, Heki, por la pregunta. Me parece una pregunta muy interesante y muy oportuna. Pues, precisamente esta semana hemos visto cómo la demanda se ha recuperado, esa semana en curso, si vamos a los datos de Rete Eléctrica, parece que se ha recuperado, en parte, entre un 6 y un 10%, lógicamente no, pues por la finalización del Real Decreto Ley que limitaba la movilidad para toda actividad, considerada no esencial. La encuesta a la que me refería de las 200 de las principales compañías, no las principales compañías, de compañías importantes en España, que esperan una amplia mayoría en la recuperación de la demanda durante el segundo semestre, en mi opinión, no creo que será así. Si nos fijamos en los indicadores económicos que estamos viendo, y por ejemplo los más recientes que los ha proporcionado esa semana, el Fondo Monetario Internacional, indican que este año el PIB en España que hará un 8%, en lugar del crecimiento que estaba previsto, que era del 1,8%. La diferencia es un 10%. Y el propio Fondo Monetario Internacional espera una recuperación parcial en 2021 del PIB de un 4,3%. La demanda se recuperará a medida que vayamos volviendo a una situación de normalidad, como ya se ha demostrado esta semana o se está demostrando esta semana. Espero que más pronto toque tarde, pero ojo con el terrible efecto W posible en otoño, que esperemos no ocurra. Con lo que yo creo que hasta final de Q3, Q4 y el primer semestre de 2021 no creo que se vaya a recuperar a un nivel algo más normal y algo más razonable, pero en ningún caso creo que vayamos a volver en el corto plazo, por lo menos hasta 2022. Mucho dependerá también de la situación, de la profundidad y duración de esta crisis y sobre todo las medidas que se vayan adoptando para ella. Recordemos, y creo que es importante, el dato de que España jamás ha recuperado su nivel de demanda de los años 2007 y 2018 cuando alcanzó los máximos de demanda en consumo y en potencia. En los años posteriores, durante la crisis, hasta los datos del año pasado, nunca hemos llegado a ver esos niveles. El que pueda volverse a niveles de demanda previos, pues dependerá, como decía, yo creo que es fundamental de posibles planes urgentes de aceleración y recuperación de la economía que dependerán de España y de la Unión Europea. Por esto creo que es fundamental las iniciativas que actualmente están diferentes gobiernos, líderes de compañías, asociaciones, entre ellas la Asociación Eólica, ante el Parlamento Europeo para hacer una salida de la crisis en base a una economía verde como motor de recuperación. Volvería a recordar las palabras de Patricia Espinosa, de la secretaria de la ONU para el cambio climático, de que el COVID ahora mismo es la amenaza mundial en el corto plazo más urgente hoy en día, pero que no olvidemos que el cambio climático es una amenaza mayor, la mayor amenaza para la humanidad a largo plazo. Bueno, sí, claro, será bueno en todo caso, mientras esté barata la electricidad, consumir, fomentar el consumo de electricidad porque evidentemente para el sector eléctrico esta es una, mantenerla, digamos, las empresas financieramente sanas para mantener, para así poder mantener bien el sistema eléctrico y la distribución de electricidad pues es fundamental. Pero bueno, ya te dejo que sigas con la última parte de tu presentación. Consumir por consumir nunca es bueno, hay que consumir, lógicamente, con raciocinio, yo creo que con criterios también de eficiencia y bueno, yo creo que, bueno, lo que vamos a ver en los próximos meses hay una alta volatilidad e incertidumbre. Yo creo que no hemos vivido, por lo menos las personas de mi generación, una época de tal magnitud a nivel general económico, diría político y bueno, por supuesto sanitario y todo esto, bueno, pues el impacto que tenía en el sector eléctrico. Bueno, continuando con la presentación, un poco si nos centramos ahora a hablar en, ya cambiamos de tercio y hablamos de medio y largo plazo en el sector eléctrico y los renovables, pues lo primero es hablar del PENIEC, ¿no? 2020-2030, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estima una inversión de unos 241.000 millones de euros en energías renovables y eficiencia energética, con una inversión público-privada 20-80 y que permitiría crear en torno a 300.000 empleos netos. Los objetivos planteados a 2030 supondría alcanzar 50 gigavatios instalados de eólica, que básicamente es duplicar la potencia actual y casi 40 en el caso de fotovoltaica, que sería duplicar la actual, el cuadruplicar, perdón, la actual. Si miramos los datos que publica Rete Eléctrica mensualmente, como mostramos ahí en la imagen, en el segundo cuadrito, vemos el gran interés que existe por invertir en energías renovables en España. Esas cifras son aún mayores que las del PENIEC. El pasado mes de febrero ya había 111,5 gigavatios con permiso de acceso, de los cuales 26 de eólica, que están en línea con el PENIEC y 85 de fotovoltaica. En este caso, más del doble del objetivo persiguido por el PENIEC a 2030. En este contexto, jugarán un factor fundamental, elementos como el autoconsumo, la llamada electrificación de la economía, el almacenamiento, para mantener el equilibrio del sistema eléctrico. Sin este equilibrio, veremos un shock. La puesta en marcha de las inversiones del PENIEC en cuanto termine la situación actual excepcional por el COVID debe ser una herramienta fundamental para la reactivación de la economía. Una de las palancas que podría convocar cuanto antes sería el organizar nuevas subastas de energías renovables para reactivar toda la cadena de valor y el tejido industrial. Esto proporcionaría, además, mayor confort a inversores, espónsores, con cierta aversión al riesgo merchant. El mercado renovable y, en particular, la cadena de suministros siempre ha mostrado un gran dinamismo y capacidad de adaptación a la situación de mercado, por lo que podríamos estar en una especie de V más que en lugar de una U. Pero, por la financiación en este caso, se antojaría como quizás el principal obstáculo ya que acceder a deuda y al mercado de financiación tendrá mucho que ver con la salud financiera también del sistema financiero, previsiblemente que con criterios más conservadores y selectivos. Bueno, es creo también relevante reseñar que en este momento es fundamental la obtención de liquidez. Algunas empresas españolas energéticas como Iberdrola, Red Eléctrica, Naturgy y Repsol han realizado colocaciones extremadamente rápidas y multimillonarias de emisiones de bonos por valor de casi 4.000 millones de euros en menos de una semana y con un gran apetito de los mercados financieros, con cupones que han estado por debajo del 1% y con una demanda que ha superado con creces las emisiones. Yo creo que esto es bueno. Esa situación podrá poner en marcha un escenario más favorable para compañías que tengan una mayor solidez y robustez financiera. Yo creo que eso será uno de los temas a tener en cuenta. Por otra parte, algunas instituciones como la Unión Europea, el BCE, el Banco Europeo de Inversiones, los diferentes gobiernos de la Unión Europea, ya han anunciado una inversión sin precedentes en transición ecológica, público-privada, con estímulos económicos de urgencia y una liquidez que minimiza la destrucción del tejido productivo. Yo creo que eso será algo que veamos en los próximos meses y que será fundamental. El propio Gobierno de España, junto con otros 12 países, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Italia o Suecia, por ejemplo, han hecho un llamamiento a la Comisión para que utilice el European Green New Deal como una gran palanca para la recuperación económica de Europa tras la crisis del COVID y acelerar una nueva economía basada en baja emisiones y descarbonización. Yo considero que esto es fundamental. Bueno, hemos visto que históricamente en los días, ya hablando del, hemos pasado al medio y largo plazo, hemos visto históricamente que la generación eléctrica mediante centrales de carbón y círculos combinado, lo que es el llamado hueco térmico, cuando desciende los precios del mercado eléctrico son más bajos. Como observamos en la gráfica, días como, por ejemplo, del pasado 21 de diciembre o más recientemente el 5 de abril, el hueco térmico fue prácticamente nulo, registrándose precios mínimos del año. En concreto, el año pasado fue el 22 de diciembre que todavía fue inferior a esos 2,5 euros que vemos en el gráfico. En este contexto, de una caída importante de los precios del mercado desde el inicio del estado de alarma, hemos visto que durante el primer mes el hueco térmico ha sido de aproximadamente el 16%, que creo que es importante decirlo también, muy ayudado por los precios bajos del gas. Esto lo enlazamos con una visión a medio y largo plazo en cuanto a precios del mercado, que para ello desde hace dos años en Altran nos hemos referido a la expresión un elefante en el centro de la habitación de las energías renovables, que es una expresión inglesa que se refiere a cuando hay algo que todos ven pero nadie quiere hablar de ello. Y en mi opinión esto ha ocurrido con los precios del mercado en un escenario de alta penetración renovable. ¿Qué ocurrirá en un escenario como decía de alta penetración renovable como persigue el PENIEC derivado del acceso masivo de nuevas tecnologías con costes variables nulos o muy bajos como la fotovoltaica o la eólica que tienden a realizar un efecto depresor sobre los precios del mercado en un sistema de casación que es marginalista que es lo que se conoce también popularmente como el efecto canibalización de las energías renovables o en otras palabras más sencillas que a mayor renovables menores precios. Factores que determinarán el escenario futuro de precios son entre algunos inter alia evolución de la demanda eléctrica evolución de la oferta principalmente con mayor oferta de instalación renovable cierre de algunas centrales mercados de derechos de emisiones precio de petróleo carbón gas climatología restricciones técnicas del sistema contratación PPAs fuera del sistema con autoconsumo almacenamiento interconexiones posibilidad del cambio del sistema actual marginalista de casación a otro tipo de sistema estrategia de ofertación de players concentración de portfolio como vemos el abanico de cuestiones es amplio para ello hemos analizado un caso práctico que creo que es muy interesante que es que habría pasado si la potencia prevista en el PNIEC hubiera existido en el 2014 de 2019 para ello hemos simulado utilizando todas las curvas horarias disponibles durante este periodo 2014-2019 que son más de 50.000 curvas y cada hora con varios miles de oferta y hemos introducido business as usual la nueva potencia prevista por PNIEC en dos escenarios escenario 2025 y escenario 2030 y para ello hemos asumido tres hipótesis uno que la nueva energía renovable introducida en el sistema se oferta a un coste marginal de cero dos que la nueva potencia tiene la misma productividad que la actual en funcionamiento y tres que no varía la demanda final casada o dicho de otro modo que tiene un comportamiento perfectamente inelástico como podemos observar en las tres gráficas de izquierda a derecha mostramos la demanda promedio horaria en el histórico 2014-2019 conjuntamente con una curva con los valores de precios promedio horarios que es la curvita que tiene los números en azul la producción horaria histórica promedio en este periodo en el caso eólica y en naranja similarmente en el caso fotovoltaico si nos vamos a la gráfica del centro mostramos estos mismos valores que incluyen ya con los objetivos de potencia de PENIECA 2025 y llamo la atención sobre la curva de precio promedio horario que disminuye de forma muy relevante con una forma muy característica que se conoce como la famosa curva de pato y por último igualmente un escenario donde los objetivos de potencia de PENIECA 2030 hay unos precios todavía aún inferiores simplemente a modo anecdótico este sector tiene cosas muy interesantes porque somos capaces de ver patos elefantes caníbales yo creo que es muy interesante en mi opinión en un futuro cercano las horas valle viendo esas gráficas no ocurrirán en horas nocturnas de madrugada o ocurrirán en horas diurnas esos escenarios muestran una tendencia a la baja del factor de apuntamiento especialmente el de solar y del precio del pool donde un número significativo de horas de casación se producirán a cero euros lo que implicará un cambio del comportamiento de consumidores y generadores también la lógica desde una perspectiva económica dice que un inversor no realizará inversiones si considera que no va a recuperar sus costes de capital esperados esto es recuperar su CAPEX recuperar su OPEX y además tener una rentabilidad razonable de mercado si esto ocurre el propio mercado de alguna forma autorregulará y lo esperable sería no alcanzar los objetivos de potencia de instalación previstas en PNI salvo algún tipo de estímulos del tipo por ejemplo regulatorios o mediante algún tipo de instrumento en este caso del tipo subasta si la velocidad de despliegue de desarrollo fuese extremadamente rápida es posible que no diese tiempo al mercado a autorregularse por lo que algunos inversores podrían ver comprometida su situación por eso consideramos que es crítico gestionar todas estas cuestiones de riesgo de proyecto especialmente en precios de mercado para proyectos merchant también existen otras variables sobre las cuales no hemos hablado y que se espera contribuir o ayudar para autorregular el mercado ante este escenario de posible bajada de precios los nuevos proyectos deberán ser capaces de producir a un determinado nivel de precios es decir lo que se conoce habitualmente como el LCOE que deberá ser menor o igual al precio esperado del mercado por lo cual los proyectos más optimizados serán capaces de ser más robustos de posibles variaciones del precio del mercado mostramos en esas imágenes valores del LCOE para proyectos de fotovoltaica en los próximos años para dos casos a la izquierda lo que hemos denominado un caso base como es determinados valores de inversión explotación producción y coste de capital que consideramos representativos de mercado y a la derecha un caso optimizado donde parámetros lógicamente son más son más optimizados los objetivos del PENIEC no serán alcanzables desde una perspectiva lógica y racional de economía de mercado si se cumple esta norma que para la potencia prevista a instalar a lo largo del periodo o se ponen en marcha algún tipo de acciones de punto de vista regulatorio como podrían ser subastas con algún tipo de garantía de ingresos mínimos o algún payas bid o algún tipo de retorno razonable o precios suelos para finalizar algunas conclusiones seguramente habrá muchas más a mí se me se me vienen estas conclusiones pues el parón de la economía derivado del COVID-19 ha disminuido la demanda eléctrica a niveles de fines de semana desde el comienzo del estado de alarma la baja demanda junto con el aumento de la producción renovable y precios bajos de gas ha provocado precios de mercado promedios entre 20 y 30 euros megawatt y hora la tendencia previa al impacto de la crisis del COVID-19 sobre los futuros del pool estaba registrando ya efectos de la conyuntura de precios bajos derivados de estos combustibles fósiles de la demanda estancada y un nivel mayor de penetración de energías renovables el precio de los futuros ha seguido una cierta tendencia parece similar al IBEX en las últimas semanas pero bueno podría pensarse que es más casualidad que causalidad existe una alta incertidumbre en la salida de la crisis siendo evidente que disminuirá el PIB y aumentará el paro significativamente desafortunadamente el PNIEC tiene que ser una herramienta fundamental para acelerar la recuperación de una nueva economía baja en emisiones para lo cual es prioritario acelerar su puesta en marcha y alcanzar los objetivos propuestos sino o mayores el apoyo y objetivos de la Unión Europea debe ser fundamental la financiación se presume como un hándicap importante por condiciones más conservadoras y restrictivas existe lo que llamamos un elefante en el centro de la habitación de las renovables derivado del hecho que en un escenario ceteris paribus donde hay una alta penetración renovable disminuirá el hueco térmico y disminuirán a su vez los precios del mercado esta situación podría provocar un shock en el mercado eléctrico y renovable que podría ser mayor que el propio COVID en el actual sistema marginalista podría conllevar una bajada excepcional de precios provocando lo que es en el escenario este business ad usual el efecto cannibalización hay elementos que serán clave como la evolución de la electrificación de la economía el almacenamiento serán parámetros serán temas fundamentales el equilibrio de los precios de mercado u otros sistemas basados en subastas deberán acompañar y reflejar la previsible evolución del ECOE de las tecnologías renovables una bajada demasiado rápida del pool que el ECOE implicará que sea imprescindible implementar mecanismos de apoyo del tipo de subastas para la consecución de dichos objetivos y por último para mí la pregunta no es si bajará el precio de mercado en el medio y largo plazo la pregunta correcta es cuánto bajará muchas gracias a todos por la atención prestada por mi parte Hek he finalizado la presentación si te parece pasamos al turno de preguntas pues sí gracias David la verdad es que una presentación muy interesante y a lo largo de la presentación me han ido enviando preguntas la verdad es que los asistentes han estado bastante activos en ese sentido entonces la primera que tenía que es de Javier Pérez es si las eléctricas están teniendo problemas para abastecer la demanda eléctrica en este momento yo no vamos no es igual es una pregunta muy muy específica yo no soy consciente ni he tenido ningún tipo de información al respecto entiendo más desde el punto de vista de generación que desde el punto de vista de gestión del sistema yo no sé si por las medidas adoptadas en cuanto a la crisis del COVID y el Real Decreto Ley 10-2020 en cuanto a actividades esenciales y mantenimiento en principio yo creo que la generación se está comportando de una forma bastante estable creo quizás creo quizás que bueno España una de las cuestiones que tiene el sistema eléctrico es que tenemos un exceso de capacidad de potencia instalada tenemos 104 105 gigavatios de potencia instalada en España desde finales del año pasado para picos de demanda que apenas superan los 40 41 gigavatios de demanda máxima anual con lo cual bueno tampoco creo que sería algo crítico si hubiera algún tipo de incidencia en indisponibilidad de alguna central por otra parte si hablamos más desde la perspectiva de gestión del sistema creo que España tiene una red de transporte y distribución muy robusta de hecho yo creo que la red eléctrica es un ejemplo para muchas compañías a nivel internacional y bueno un poco por las medidas que ellos han ido anunciando de prevención y de un poco cómo afrontar la gestión del sistema bueno yo creo que estamos en mi opinión en buenas manos y al menos no se han producido de forma conocida o de forma pública sucesos relevantes gracias David aquí tengo juntando unas cuantas preguntas las de Manuel Simona y Oscar más o menos todos se preguntan y yo también me preguntaba cuando vi tu presentación que estos precios bajos que se están viendo tanto en presente como hacia futuro en los precios de los futuros cómo puede esto afectar a la financiación de nuevos proyectos y de por sí al cumplimiento de los objetivos del PNIEC bueno pues como comentaba como comentaba como comentaba antes yo sí que creo que una de las cuestiones fuera más fundamentales será el tema de la financiación yo creo que en cuanto podamos volver a una cierta situación de cierta normalidad como comentaba yo creo que la cadena de suministros se va a comportar como siempre se ha comportado de una forma muy dinámica y yo creo que será capaz de adaptarse a los nuevos retos y bueno yo creo que además será algo que permita como palanca de cambio y en cuanto a lo que tiene que ver más con la parte de financiación que comentabas bueno yo creo que ahora hay muchas entidades pues han puesto la situación de vamos a decirlo de parada de financiación vamos a ver pues la situación general del banco o del fondo de quien corresponda vamos a ver un poco revisar los criterios la situación económica macro etc en algunos casos se están terminando de financiar proyectos que ya se van avanzados digamos son proyectos vamos a decirlo maduros y robustos pero yo creo que en esta situación pues se van a volver la financiación más selectiva en ese sentido pues bueno pues yo creo que tener proyectos lo más robustos posibles etc y un apoyo también de inversión por parte del Estado y de la Unión Europea sin duda del Banco Europeo de Inversiones entre otros creo que se jugarán un papel fundamental para poder desarrollar los próximos años tanto los objetivos del PENIEC como en general una economía acelerada de baja emisiones de una economía verde entonces para activar un poco el digamos en este momento el PENIEC cuál sería para evitar un poco ese efecto digamos depresor que tiene la baja demanda y los bajos precios cómo se podría digamos activar el PENIEC que fuera un elemento tractor también para la economía su ejecución por ejemplo a lo largo de este año y el año que viene bueno si me hubieras hecho una pregunta antes de todo el tema de la crisis del COVID mi respuesta sobre por ejemplo sobre mecanismos de subasta mi respuesta habría sido que no que yo creo que hay que dejar lo que los ingleses dicen el market speaks deja al mercado porque por lo que hemos visto por el interés que hay del mercado en los datos que hemos visto de tantos de red eléctrica de permiso de acceso a red como de solicitudes de permiso que han sido denegadas el interés del mercado es muy superior al interés del PENIEC entonces en mi opinión si el mercado funciona solo creo que no es necesario el hacer ningún tipo de acción sin embargo a todos nos ha sorprendido un virus que nadie esperaba y en este contexto y en esta situación para activar el PENIEC yo sé que creo que va a ser fundamental activar algún tipo de mecanismo de subasta que entre otras cosas por ejemplo de confort a las entidades financieras porque muchas tienen aversión al riesgo merchant y trabajan con criterios normalmente bastante conservadores en lo cual evitando y dando confort desde algún tipo de mecanismo de subasta pues pueda ser la financiación mucho más sencilla y fluir de una forma mucho más adecuada con lo cual yo creo que ahora sí que el regulador creo que va a tener un papel fundamental en el sentido de a través de mecanismos de regulación poder actuar sobre diferentes objetivos y su cumplimiento es fundamental que haya un mix eléctrico diversificado eólica y fotovoltaica son fundamentales que haya almacenamiento también que haya plantas y generación a menor escala y menor potencia que esté descentralizado pero desde el punto de vista de lo que es la mayor parte de los objetivos del PENIX que se cumplirán con probablemente con mayores plantas como hemos visto por parte de los grandes jugadores del sector y desde el punto de vista de financiación para players de otro tamaño creo que dará mucho confort el que se establezca en algún tipo de subasta no voy a decir qué tipo de subasta pero algún tipo de subasta pues para como decía dar mayor confort a las entidades financieras bueno pues desgraciadamente nos tenemos que quedar aquí porque se nos acaba el tiempo pero yo antes que nada quería darte las gracias David ha sido muy interesante toda la presentación he visto por la participación de los también participantes en el webinar que ha despertado mucho interés y sintiendo no haber podido plantearte todas las preguntas pero queremos cumplir con el horario creo ahora ya paso la palabra quería también dar las gracias a todos vosotros que nos habéis estado viendo y escuchando y os bueno os emplazo a futuros webinars pero antes que nada dejo la palabra a Diluca nuestra directora de comunicación que se va a despedir de vosotros por mi parte por mi tarde también agradecer a la asociación la organización del webinar y haber contado con mi participación creo que para todos es un gran interés ahora vimos una situación excepcional y como comentaba al inicio creo que el cambio climático es la mayor amenaza que se enfrenta la humanidad a largo plazo y bueno creo que es fundamental utilizarlo como palanca de salida de la situación que nos encontramos muchísimas gracias por la asistencia y espero que haya resultado todo del máximo interés cualquier cuestión estaré encantado de responderla posteriormente y nada los mejores deseos a todos en este tiempo excepcional que estamos viviendo muchas gracias pues muchas gracias David y Heiki ha sido un auténtico placer escucharte David muy interesante la presentación vamos a compartirla con todos los asistentes por correo electrónico además del link al vídeo por si lo queréis compartir con otros asistentes queremos dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado de todos los países que hemos mencionado al principio España, Estados Unidos Filipinas, Francia Italia, México Perú, Portugal Reino Unido de Sudáfrica y de Suiza esperamos poder volver a contar con todos vosotros el jueves de 4 a 5 en la formación de temas técnicos de austeridad eólicos gracias a todos nos vemos muy pronto y cuidaros gracias